Ah no viejo no, te juro, yo sé que hiciste trampa, yo soy un surete amigo, yo soy un surete, yo te vi ahí, haciendo el chat, ratatopiando y todas esas mierdas Y es que estoy seguro que hizo trampa, porque no lo puedes encontrar, es imposible, la cosa es de tu madre Robley Si, a ver, yo sé que hay mucha gente así en este momento, también sé que es un video bastante polémico y que puede recibir muchísimos dislikes y toda la vaina Pero lo que yo les recomendaría es que primero se vean todo el video completo, detalle por detalle, antes de opinar, ¿ok? Porque sí, sé que para muchos era imposible que yo encuentre el búnker de tarifa, pero básicamente lo encontré Porque fui encontrando como túneles y todo eso que me iban como cada vez acercando más a la ratcueva Es lo que van a ver en el video Ni siquiera me hizo falta la invasión, de hecho era uno de mis últimos recursos Cuando una vez que terminaba de hacer todo el sistema de túneles que tenía pensado y todo eso El último recurso era venir con la invasión e ir por todos esos túneles para ver si podía encontrar algún aldeano o algo Pero tampoco quiero estar acá dando 4000 explicaciones de cómo lo encontré y todo esto porque siempre va a haber un pero Siempre va a haber alguien que le busque el pelo al huevo, amigo Si lo ves, te gusta y lo crees, bien Si lo ves, no te gusta y no lo crees, me da igual Yo sé cómo lo hice, sé cómo lo encontré y que lo hice legal, así que me da igual lo que me digan Este capítulo se subió tarde porque antes de este había grabado como 6 capítulos o 5 capítulos en un día Por eso cuando estaban pasando cosas en los directos y todo eso y muchos no entendían cómo encontré la ratcueva Es porque todavía faltaban que se suban como 5 o 6 capítulos en el canal, gente Y muchos pensaban que no iba a subir este video porque había hecho trampa y porque esto que lo otro Y básicamente no lo hice en directo por ratatopos Pero claro, si digo que no lo hice en directo por ratatopos Básicamente va a decir, gente, no, pero no lo hiciste en directo porque estás escondiendo algo Entonces si lo hago en directo la excusa es que lo encontré por ratatopos porque me dijeron la coordenada y porque esto que el otro Y si lo hago en video tengo algo que esconder Entonces no me voy a poner en un bucle, en un ciclo de darles explicaciones y decir, mira, yo lo encontré así No, pero esto que esto que esto, no, pero yo lo encontré así Y como no quiero entrar en eso, simplemente disfruten el video, los que quieran creerlo bien y los que no, me da igual Y gente, una cosa que quiero explicar es que en esta serie hay roleo Rolear significa interpretar un personaje o actitud en base a lo que vas viendo en la serie Y como básicamente una de las principales reglas es no leer ratatopos Y si lo lees, les explico qué pasa Si vos lees un ratatopo, no podés hacer eso en la serie porque es completamente ilegal Es decir que si yo leo una coordenada, leo algo que me envíen o lo que sea No puedo ir a buscarlo porque qué sentido tiene que me digan las coordenadas y yo lo vaya a buscar ¿Tiene algún sentido? ¡No! Entonces digan lo que me digan, que si Greft Tarifa explotaron tu granja Que si la coordenada del búnker de Tarifa es esta Que si esto que lo otro, no puedo hacerle caso a ningún ratatopo Y también por eso no lo hice en directo porque yo sabía que si me iba a estar acercando al búnker Me iba a leer el chat sin querer y mucha gente me iba a decir, está cerca, lo que sea Entonces dije, no, no lo voy a hacer en directo por las dudas Ah, y quiero mandar un mensaje a Tarifa si estás viendo esto, brother Que sepas que durante todo el video hay muchas pistas de cómo encontrar mi búnker Así que digamos que este video es un poco spoiler y te ratatopea bastante Así que si estás viendo este video, yo te diría que no lo veas si me crees bien Pero no sé, si querés miralo, yo te doy completamente el permiso de mirarlo Aunque te comas todos los spoilers y todo lo que yo creo y todo lo que yo tengo en base a mi búnker Porque si encontré esto fue porque me basé mucho en lo que hice yo y es muy parecido Y con eso acabo de dar una pista, la reputa madre Pero eso Tarifa, si estás viendo esto, yo te doy completamente el permiso También pasó de hecho con el video de Tarifa cuando encontró el búnker de Agustín Que le cayó mucho hate y todo eso Y él lo encontró con mérito y todo, buscando el túnel Encontrando las antorchas de Redstone con la invasión y todo eso Y aunque lo haya encontrado legal, le cayó un montón de hate Así que nada, esto básicamente va a ser lo mismo Y no quiero entrar en esa, sinceramente Ahora sí guachos, espero puedan disfrutar este capítulo Que es el único literalmente que no se subió después de un directo Sino que lo grabé completamente ajeno a eso Ya saben que un like apoya bastante, una suba para ir para los 12 millonacos Y disfruten del capitulazo guacho Perfecto En esta zona de acá va a ser literalmente mi primera exploración Dado a que esta era la casa de Stax básicamente Así que mi exploración va a ser todo, literalmente todo este putísimo diámetro O sea, esto de Tarifa de por sí que baja Medio raro, eh Y yo nunca fui porque siempre tuve miedo de bajar Por si me comía alguna trampa o algo, básicamente Me actualicé incluso la armadura para aguantar más Por si tengo que hacer alguna invasión o algo así con aldeanos Para encontrar con aldeanos estos invasores Para poder encontrar otros aldeanos o algo así Que esto parecerá que baja literalmente a un puto búnker Cuidado donde piso porque siempre me dio cagazo esto, amigo ¿Por qué baja tanto? Creaturas falsificas, sí Creaturas hostiles, sí Porque tengo que escuchar si hago un spawn de zombies O de esqueletos o de arañas o algo en el búnker Como yo prácticamente tengo un spawn de zombies Y si hay aldeanos, básicamente Así que eso es importantísimo, amigos Voy a hacer como una especie de signo más Y después esos signos más se van a unir No sé, voy a hacer algo muy loco De irme a cada dirección, literalmente Con el sonido, escuchando bien Después si es necesario venir con la invasión en este túnel También vendré con la invasión No me preocupa A ver, si tiene un spawn como el mío Y estoy cerca Tendría que escuchar cómo caen los zombies No que ha sean zombies sueltos No sé si me explico Y tendría que escuchar mucha agua Pero como digo también puede ser de esqueletos Estemos atentos a absolutamente todo Acá escucho lava Ahora lo que voy a hacer es ir para este lado Literal, para este lado Voy a intentar hacer caminos los más rectos posibles Para después cuando tenga que volver Que no se me complique en ese sentido Si viene un creeper o lo que sea no pasa nada Porque para eso encanté mi armadura con protección 4 todo Así que, y con estos corazones No creo que me pase alguna tragedia En el sentido de cagarme muriendo Pero también puede pasar, obviamente Tipo, a mí me gusta la capa 30 y pico La capa 30 y pico me gusta para un búnker Voy a taponear esto que fui para acá Porque quiero hacerlo más recto los cuadrados posibles Entonces después me voy para el lado de acá también Para el lado de acá también Para el lado de acá también Tipo todo subterráneo Hacer como un cuadrado Un cuadrado Con un más adentro Esa es mi idea como de sistema Para intentar tapar absolutamente Todos los huecos posibles De búnkers y lo que sea Igual quiero aclarar Que no se basen tanto en ese sistema Porque a veces Si vos estás haciendo una línea recta Y de repente te encontrás una cueva o algo Y te llama la atención Vos vas a querer seguir explorando esa cueva Entonces no siempre terminaba de hacer el sistema A veces empezaba con el signo más Y lo terminaba cortando a la mitad Porque me iba por una cueva o por otro Y después volví a empezar con el sistema otra vez Pero básicamente el sistema es de túneles No tiene tanta ciencia Es tunelear hasta que te canses Estoy haciendo esto sin estar en directo Supongo que lo habré dicho en la intro y todo eso Y tampoco quiero hablar mucho Porque quería estar acá en modo tryhard No sé cuántas horas me cueste Encontrar el búnker Y quizás Bueno, después de encontrar el búnker Hay que ver si está todo ahí también O si tiene alguna cosa distinta No sé Por cierto, no estoy en directo Obviamente porque quiero evitar ratatopos Este es el lugar que estuve yo antes Este es el lugar que estuve antes Yo estuve acá ¿Se acuerdan del capítulo en el canal que les resumí? Que yo había llegado como hasta por acá básicamente Y había hecho un resumen de que había venido Como hasta acá por el agua y todo eso Y también exploré lo que es abajo de la casa de Frank Por eso estoy cerca de la casa de Frank Porque acá fue donde yo llegué Y literalmente dije No, ya está, me voy, no sé qué Y había encontrado cosas muy raras por acá Y eso es uno de los primeros indicios Por los cuales yo quería venir por acá cerca básicamente Y acá había un montón de agua, sí Había un agua como súper raro Y esto era lo que me llamó la atención Y dije que no puede ser amigo Hay mucha agua Y mucha agua y mucha piedra Miren esto Esto no lo puse yo, eh Esto no lo puse yo Y algo que me extrañó muchísimo Y dije, qué verga es esto Y literalmente dejé de buscar después Porque llevaba como 5 o 6 horas de directo Quizás acá, gente Haga otro más Otro signo más Y abarco más territorio, boludo Y hago otra vez el mecanismo que quiero hacer yo No quiero ni menas de hierro Ni menas de esto Ni menas de lo otro No, no, no Nada Literalmente no quiero nada Lo único que quiero es Ir al objetivo Que es, eh Hacer túneles Para encontrar algo Así que voy a ir derecho para acá Mucho Y después derecho para allá Muchísimo Y todavía me queda terminar el signo más Que está acá Que lo dejé así Más o menos Por encontrar el Los zombies aldeanos Y las minas esta Básicamente dejé el signo más Que está acá Pero después Voy a seguir con este Gente, puede que literal Me quede callado Y les ponga una velocidad rápida Pero más o menos Quería contarle Cómo quería que sea el sistema Lo sumo que haga un resumen O algo así No lo sé Y que ponga literalmente Una cámara rápida Porque es lo que tengo pensado Sé que voy a tardar muchísimo Y de última No hago un signo más Hago literalmente Mucha cueva A esto es que tengo que tenerle cuidado Sé que morir es medio complicado Igual Pero Yo más que nada Por el tema Visión Otra vez el mismo lugar Amigo Otra vez la misma cueva Yo acá básicamente Fue cuando quise buscar El spawn de esqueletos Que me comentó Tarifa Y por acá bajé Gente Por acá Esto fue el lugar Donde yo bajé Para ir a buscar el spawn Que había encontrado Stax En los primeros capítulos Que me lo dijo Tarifa Para ayudarme Cuando había perdido Todo lo del búnker Aus y todo eso Que habíamos perdido Ese progreso Entonces básicamente Le dije a Tarifa Y me Bueno me fue sincero Básicamente Y me dio Me dio información De que Stax Había conseguido Un spawn Entonces una de mis últimas Oportunidades Fue bajar por acá Fue por eso Que encontré Esa mina Que me pareció Muy rara Con la piedra ahí Vamos a ir más abajo Lo voy a hacer igual Pero más abajo Bajo unos cuantos bloques Ay verga Ay que no me caiga nada En la cabeza Mía Pero no me quiero perder De donde estaba Porque ya tenía Como el punto marcado Si no Si no hago los más Nunca voy a terminar De explorar bien Es como que me empiezo A ir por las ramas Ok y acá está Otra vez Este agua Que digo que Es media rara Aunque esto puede ser Porque se está formando Como en una grieta Y todo puede ser posible Obviamente Ah donde era que estaba yo Es que a ver Yo la haría En la capa Una Una guarida O lo que sea No sé en que capa Hice mi búnker Pero quizás un lugar ideal Sería entre la capa Entre la capa De los diamantes Más para arriba Tipo como 10 o 15 bloques Más arriba de la capa Del diamante Lo haría Pero básicamente Acá estoy abajo En la de la casa De tarifa De tarifa De tarifa De tarifa No, no, no. No, amigo, se me cerró el Minecraft y me estaba por quemar la lava. Por favor, amigo. No, mucha injusticia, amigo. No, 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 mucha injusticia, amigo. No, 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 amigo, muchísima injusticia, amigo. No, qué injusticia, vó, macho. Ah, gente, perdí todo lo que tengo, boludo. Perdí el tridente, perdí absolutamente todo, amigo. Por la mierda de Minecraft, amigo. Que se me cierra cuando me está cayendo lava en la cara. Se me cierra el Minecraft y me cuenta el servidor como que siguen funcionando, boludo. Cuando mi personaje no está en el juego, boludo. Ya me morí 399 veces por esa mierda de bug, amigo, dale. No puedo perder todos mis ítems más valiosos. Los tenías conmigo, boludo. No, amigo, no, ya perdí demasiado como para seguir perdiendo cosas, boludo. Voy a picar para abajo, me chupa un huevo, pico para abajo, no sé. Me vuelvo loco, pico para abajo y hago un pozo en el medio de la casa de tarifa, no lo sé. No, no me puede pasar la mayor tragedia de mi puta vida, boludo. No te la puedo creer, amigo. Es que no tengo una mala suerte, amigo. No me lo puedo creer, te juro que no me lo puedo creer. Ya me morí 300 veces por ese bug de Minecraft, amigo. La tengo re por el suelo. Encima escuché cómo se quemaron cosas, tenía el tridente que lo había hecho recién hace nada. Literalmente hace nada había hecho el tridente, amigo. No, amigo, no me merezco morir así, boludo. No, amigo, no puedo perder todo. Invertí mucho tiempo en eso como para perderlo por un bug, boludo. Se me quemó todo, amigo, se me quemó todo, amigo. Tengo que ir acá hasta las 72. No, encima está en el agua, boludo. Se me está justo abajo de este agua. No puedo bajar en el agua. Igual tengo que ir directamente también para la... Estaba en la capa 5, amigo. Encima estaba en la última capa de Minecraft, amigo. En prácticamente de las últimas. Amigo, la tengo por el logro. No. Ay, no sé cómo me salvé, amigo. A lo mejor no perdí lo de nederita, que es lo más chetado que tenía, boludo. Que no se quema con la lava. Pero claro, tardo tanto en bajar con un pico de madera, amigo, que... Y si me caigo la lava de vuelta, literalmente muero. Otra vez. 9. 8. 7. ¿Qué se me quemó, amigo? ¿Qué se me quemó, amigo? Y se me rompió el pico. No me lo puedo creer. Llegué justo, boludo. No me lo puedo creer. Me salvé un poco, boludo. Lo de nederita no se me quemó. El trinente tampoco se quemó. El toque de seda tampoco se quemó. El casco tampoco se quemó. Tengo el shulker y el cofre ender. Si se me quemó no importa porque todos los shulkers están adentro. Imagínense que lo hubiera perdido. Perdía todo lo que tenía, gente. Mi objetivo con este capítulo era encontrar el búnker o encontrar algo al menos, amigo. Aunque sea encontrar algo. No tengo que ir a la lava. No tengo que ir a la lava. No tengo que ir a la lava. Esto no lo hice yo. Yo no pongo las antorchas así. Yo así no pongo las antorchas, ¿eh? Qué locura. Esto habrá sido para raíles. Esto no habrá sido raíles. Voy a seguir el camino. Lo mismo que decía Tarifa. ¿Por qué? Si tiene redstone, ¿por qué ni siquiera la picó ni nada? Bueno, la redstone es redstone. Casi nadie pica la redstone. Literal. Creo que nunca la pasé tan mal en un juego. Acá hay más raíles. O sea, no, raíles no. Me refiero, hay otra mina. Acá hay mucha piedra sin... ...piedra no natural. Por acá estoy escuchando un zombie. Ok, una mina de estas. Esta mina no la recorrí yo porque está abajo de la... ...de la isla de Tarifa. Es que está muy lejos, pero igual está recorrida. ¿Y qué pasa si a Tarifa le pasó lo mismo que a mí? Y encontré un spawn. Hició el spawn cerca de una mina. A ver, yo no pude encontrar en esto. Básicamente yo el que encontré era de arañas. Pero si yo, el que hubiera encontrado... ...el que encontré en la mina como esta... ...si no hubiera sido de arañas... ...si no hubiera sido de arañas... ...yo me hubiera hecho el... ...el búnker en ese lugar. Para... ...no es la alarma del remedio, amigo. No sé, amigo, voy a estar mil años porque, claro... ...yo lo taparía. Lo taparía todo para que no parezca una entrada. Entonces, creo que voy a hacer otro signo más. Creo que voy a hacer otra vez el mecanismo de... ...de ir para muchos lados diferentes. Tipo, voy a ir para allá. Tipo, muchísimo voy a ir para este lado. Y después muchísimo me voy a ir para el lado de atrás. Y para el lado de los costados también, obviamente. A ver, yo me quedo a quedar en esta capa, calculo. En esta capa de acá. Va, es una capa intermedia. Está más arriba del diamante... ...y está bastante más abajo de lo normal. Tipo, entre la capa veintipico y la treintipico... ...yo creo que vamos bastante nice. No, acá ya empieza el agua, no me gusta. Vamos para el otro lado. Yo si hubiera ido... No, tampoco creo que me hubiera ido tanto para adentro. Tipo, si acá termina la mina... ...me hubiera ido un cachitito más... ...y empezaba a hacer mi búnker o... ...no sé. Me hubiera ido bastante, pero yo creo que hasta el tope que llegué yo... ...no lo sé. Vamos para el otro costado ahora. Supongo que ahora vamos a atravesar muchas minas y todo eso. Es que no sé, amigo, pero como vi piedra y vi esas cosas... ...yo tuve la mala suerte de encontrar un spawn de arañas. Pero, ¿y si Tarifa encontré un spawn de esqueletos? A ver que también... ...hay un spawn de arañas, pero no es tan eficiente. Así que también puede ser que tenga un spawn de arañas. Hay que estar atento a eso, porque también puede ser que tengan un spawn de arañas. Y ahí ya es otra cosa completamente diferente de la historia. Ok, incluso ahí todavía... ...ahí también hay antorchas, amigo. Dudo que Tarifa venga a esta parte, porque literalmente si viene... ...va a haber todos mis putos túneles y voy a decir... ...la puta madre, me están buscando. Lo que pasa es que, claro, también puede ser de sus primeros episodios... ...y que no venga nunca acá. Que literalmente, a pesar de que la cueva ya de por sí tiene telarañas... ...de todas las arañas que hay... ...que literalmente tenga telarañas porque nunca viene Tarifa acá. Entonces, ahí estaríamos bastante salvados... ...si es que se da cuenta, porque no sé si hoy voy a encontrar el búnker, ¿eh? O sea, yo le estimaba unas cuantas horas... ...no sé cuánto llevo ya, pero muchísimo picando. Fíjense que el pico de negrita que tiene durabilidad, dos mil y pico... ...ya se gastó incluso la mitad. Y piensen que tiene rompibilidad tres, que es una locura. O sea, estuvo un montón de tiempo picando ya. Ya hice tantos túneles abajo de la isla de Tarifa... ...que espero que él no viva ahí. Espero que no esté tan cerca de donde yo hice todos los túneles... ...que literal me pasé, amigo. O sea, creo que destruí toda la isla de Tarifa desde abajo. Supongo que lo habrán visto todo en cámara rápida y todo eso. No lo sé, pero rompí demasiado. A ver, voy a seguir un poco más. Ya me fui como cuatro mil bloques, amigo. No, aquí... No. Si Tarifa hubiera estado acá... ...hubiera agarrado esa esmeralda, amigo. Ok, otra mina. Tal vez hubiera agarrado esta esmeralda. Eh, ahí, ahí, ahí... ...hay piedra. ¿Por qué no agarró esta esmeralda? ¿No la vio? O sea, que Tarifa también estuvo ahí. Y claro, esta mina se la recorrió toda. Ok, eh... Voy a tener en cuenta esto, eh. Este lugar lo voy a tener muy en cuenta. Porque yo me hice el búnker en una mina... ...muy igual a esta, eh. No te digo que Tarifa piense igual que yo... ...pero a ver, con mi experiencia... ...o por lo menos lo que yo hice... ...fue que literalmente terminé en una mina igual que esta. Porque ahí encontré el spawn. Entonces puede que en esa mina haya un spawn. No sé, amigo, estoy... ...ya empiezo con las paranoias. Y lo empiezo a relacionar mucho con lo que yo hago y todo eso. Y no debería relacionarlo con lo que yo hago porque... ...cada persona lo ve de una manera, ¿no? Pero... A ver, ya me fui para acá. O sea, me fui para allá. Me fui para allá. Me fui para allá. Y solamente me queda para este lado. No, otra vez no. Otra vez no. Por favor, te pido. Por favor, te lo pido. Me tiltea que me saque así, boludo. Sácame cuando no sé. Estoy en un... ...adentro de un shulker. Pero no me saques así, amigo. Me, me, me... Basta, por favor. Por favor, amigo. No me gusta eso. La paso mal, guacho. La paso muy mal, amigo. No me lo merezco para nada, boludo. No me merezco que me saque así el juego del orto. Por favor. Eh, hay piedra. Esa piedra no la hice yo. Por favor, no te me salgas ahora. Por favor, juego de mierda. Por favor, no te me salgas ahora, amigo. Que estoy llegando. Hay mucha piedra acá. ¿Por qué hay tanta piedra? Fíjense que hay mucha piedra por todos lados. Es como si literalmente la cuidara esta mina. No lo sé. Como yo cuando veo que una mina me va a servir o la quiero seguir usando, hago eso, básicamente. Sí, vine de acá. Otra esmeralda y no la picó. ¿Por qué? What the fuck. Ok, básicamente hay una mina. Fuck. ¿Y si hizo algo parecido a lo que hice yo con la mina? ¿Y si el spawn en el lugar de encontrarlo en la mina de madera? Si es que tiene spawn. A ver, que yo sepa tarifa tiene spawn, amigo. Pero no sé si en el momento, en el lugar que tiene el spawn tiene el búnker. A ver, lo normal sería hacerlo ahí. Es lo que yo haría. Y lo que yo hice. Y lo hice en una mina muy parecida a esta. Gente, les voy a comentar algo que nada que ver. Básicamente estoy escuchando Loco por Voz, que es un tema que hizo mi brother. Pero lo hizo sin producción, amigo. Lo hizo con la voz cruda. Ni siquiera tiene ningún autotune, ningún modificador de voz, ningún nada así que suelen tener este tipo de canciones para que queden épicas. Para que la voz esté masterizada y todo eso. Pero literalmente me encanta cómo mi hermano hace los temas en el sentido de los estribillos. Tiene una capacidad, amigo, para hacer estribillos de canciones que literalmente lo envidio. Pero sanamente a mi propio hermano, literal. Me encantaría hacer una canción pronto. No sé cuándo, amigo. Y no sé cuándo voy a tener el putísimo tiempo para hacer una canción. Me fui a la remierda, literalmente. Pero bueno, mira, ya llegué a la isla de Tarifa desde acá, amigo. Estaba acá, creo. Porque es como una sombra que veo mis trayectos. Sí, mirá. Esto es donde había ido antes. Esto es donde fui. Esto es donde estoy yendo ahora. Uy, amigo. Sería clave hacer todo ductos así. Como líneas para abarcar todo el norte, amigo. Estoy tan loco para hacerlo. No lo sé. Pero eso es lo que les decía de mi hermano, básicamente. Que admiro mucho cómo hace los estribillos. Literal. Y me gustaría que algún día a mi hermano le puedan producir un tema. Y te juro que se caerían todos de orto. Si a mi hermano le producen un tema. Si literalmente esto. Que está producido por él mismo. O sea, tipo, está metido en un programa que es Audacity. Que es súper básico. Que no es para nada así profesional. Y todo eso. Están las voces crudas. No tenemos conocimientos de música, obviamente. Pero es increíble cómo me gusta este tema. Y muchos temas que tiene mi hermano. Que obviamente nunca sacó. Y que me encantaría que algún día saque. Y me gustaría por eso hablar en ese proyecto. Porque, amigo, tengo muchas ganas de que él saque temas. Yo también tengo ganas de sacar canciones en algún momento. Pero quiero que sean canciones serias. Literal. Medícame ahora que yo me dedico a vos. Con el tiempo se borró. Todo lo que pasó. Decime lo que quieras llamar. Un shout out para mi hermano ahí, guacho. Sí, creo que es el capítulo más random de mi vida. Estuve a punto de morir. Estoy recomendando la música de mi hermano. Que ni siquiera todavía se ha dedicado a la música. Quizás en algún día lo hace. Ok, acabo de encontrar esta mina. Que literalmente yo ya vine acá. 4300 veces. Así que voy a volver. Sé que tienes algo. Ya. Baby, tienes algo que me deja. Es que no puedo dejar de pensar en vos. Amo tu piel y la sensación. Cuando te toco sanas mi dolor. Esto es sistema de spawn de zombies. Amigo, la concha de mi hermana. La puta madre. Estuve a punto de morir. Y ustedes saben lo... Amigo, la concha de mi hermana. A ver, no creo que entre. Pero son las 6 de la tarde. Se me caga la venganza si me... Si entra, boludo. Son las 6 y media. Pará, pará. Lo quiero dejar lo más igual que estaba, amigo. No me la puedo creer. No me la puedo creer, amigo. Estoy flipando. Sí, la alarma también está flipando. Estaba chilling ahí. Escuchando music. Me vale verga el copyright. Te lo juro. Literalmente parece la vida que me está recompensando por literalmente casi cagarme muriendo, amigo. Parece que la putísima vida me está recompensando o algo así. ¡No me lo puedo creer! No, no, no. Estoy flipando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No deja nada en los cofres, el solete. Me voy a anotar la coordenada, amigo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, amigo. A Peter lo va a flipar. No me lo puedo creer, amigo. Me tengo que ir rápido, eh. Tengo miedo. A ver, ¿esto dónde sale? Ok, es un bloque en específico. Es un bloque en específico de arena. Pará, pará. Necesito saber. Necesito saber dónde termina este bloque de arena, amigo. Para poder entrar de una cuando haga la venganza y eso, no tener que ir de vuelta por la mina. Porque ahora la mina la voy a tapar. O parte de la mina. No me lo puedo creer. Encima son varios bloques. No, creo que la cagué, gente. No. Bueno, no creo que se dé cuenta que le saqué una alga. Ah, voy a dejar el agua, el alga como estaba, gente. Voy a dejar el alga como estaba. A ver, tenía alga. Así, 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 así. Quizás estas algas estaban puestas como para reconocer el lugar donde estaba. Que estaba, por ejemplo, yo rodearía esto de algas para saber que en el medio de estas algas está la entrada. Para no perderla. Entonces, no quiero sacar esto porque al ser la entrada es un punto muy importante. Y si juega con la memoria, puede ser así. Claro, y él tenía tres bloques de arena para bajar. No me lo puedo creer. Ok, gente, tengo que volver. Tengo que salir por afuera y taparlo. No me lo puedo creer. No sabía que se tapaba de afuera. ¡No! Por favor, que no entre tarifa ahora. No me lo puedo creer. Y acá tiene este aldeano, pero no tiene más aldeano que estos. Me quiero ir. Yo ya hice todo lo que necesitaba hacer. Voy a romper con delicadeza esto. Amigo, si tarifa entra acá y ve estos bloques, va a flashear. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Acá estará buscando diamantes, tarifa o algo así? ¿Qué mierda es esto, man? No lo quiero explorar ahora, amigo, porque es temprano. No sé en qué piensa tarifa, amigo, te lo juro, pero me quiero ir. Me estoy agobiando. Siento que va a entrar. Ni siquiera sé si tiene los aldeanos acá, porque yo, por ejemplo, tengo los aldeanos separados de mi spawn de zombies y mi búnker. Literal. Lo tengo separado de mi... ¿Habrá hecho lo mismo de tipo separar a los aldeanos? Segurísimo, amigo. Ahora que ya tenemos la entrada, vamos a tapar todo, gente. Todo. Pero todo, ¿eh? Todo esto. Todo. No vaya a ser cosa que alguien le ratatopee o le diga algo. Pero yo sé que tarifa igual no le da bola a los ratatopos. Yo también por eso hice este cap... Esta cosa lo hice sin hacer directo para no leer el chat y nada de eso. Estoy literalmente flipando colores. Pero es que, claro, como el búnker es muy grande, no importa si voy por este lado, si voy dos bloques o tres más allá, lo voy a terminar encontrando igual, literalmente, porque está como en un bloque... Está como muy en largo. Por eso a veces tengo miedo de hacer mi búnker tan grande, porque te lo terminan encontrando igual, amigo. Voy a dejar toda esta mina como estaba y me voy a ir. Gente, creo que puedo salir a la superficie con el casco. De tortuga. Por acá. Ah, no. ¿Por acá? Por favor, decime que hay una grieta para salir a la superficie. Sin romper ningún bloque, por favor. Sería tan ideal eso. Que no quiero romper ningún bloque. Ni levantar sospechas. Por favor, decime que salgo. Gente, esto está muy lejos de su búnker, creo, ¿eh? Gente, esto está a la deriva. En un túnel de agua, random. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué lo dejó así tan random y tan fácil de encontrar? O sea, no fácil de encontrar. A ver, pero tiene luz y tiene literalmente toda una piedra que no está acá abajo del agua. No, es lo mismo de hoy, gente. Ok, si no lo encontraba así, de esa forma minando, lo podría haber encontrado por el agua, amigo. Pero era medio complicado llegar hasta acá. Pero igual, amigo, qué locura. No te ha ponido lo del agua. Hacemos así, lo dejamos como estaba. Perfecto. Eso también como estaba. Por favor, que no entre tarifa y vea ese loot. Por favor, que no entre tarifa y vea ese loot. Porque este chabón tiene una suerte, amigo. No, no tengo más piedra. Excelente. Ay, cómo me salvó este shulker, amigo. Y acá, de hecho, tenía un bloque de tierra. No sé, amigo, yo soy tan simétrico y tanto con la memoria que puedo encontrarlo por eso. Y sí, mirá, está todo literal a la luz. Y con este bloque de iluminación ahí, corte, descubrílo, brother. Tomá. Y acá el chabón encima se hace una puerta para respirar. Para respirar y volver y seguir. No, qué locura. Ya tengo ganas de decirle a Peter que encontré el búnker, amigo. Lo que yo les dije, la venganza de la puta madre. Por favor, que no se conecte y que esos bloques desaparezcan. Creo que me tengo que quedar acá un rato, un buen rato, para que esos bloques desaparezcan, ¿eh? No, no me voy a quedar cinco minutos, reloj. Mejor voy a ir por la entrada de arriba del agua. Voy a entrar, voy a sacar todos los bloques. Voy a dejar todo como estaba, que creo que está todo como está, perfectamente, porque entré y dejé todo como estaba. Pero voy a entrar, voy a agarrar todo mi loot que tiré sin querer y todo eso para romper los bloques y salir. Y voy a salir otra vez por el lado de la entrada, básicamente. Así que simplemente tengo que encontrar la salida. ¡Oh, perfecto, amigo! ¡Vamos, guacho! Misión cumplida, la reputa madre. ¡No! ¿Cómo se va a unir ahora? Amigo, no te puedes unir ahora. No se puede unir ahora, no puede ser tan sorete, amigo. No se puede unir ahora, tarifa, amigo. Amigo, tengo que ir a su guarida y sacar los bloques, no estoy seguro. Estuve todo el... Horas en el servidor y no entro nunca. ¿Y va a entrar ahora? ¿Yo qué les dije, amigo? Tenía miedo, estaba obviado. Me quería ir. La ley de atracción. Dije algo y se cumplió, boludo. La reputa madre, amigo. Me cago todo, amigo, me cago todo. Es que algo que le hace falta a mi tridente, gente, es irrompibilidad 3. Que intenté con los aldeanos y todo eso conseguir la irrompibilidad 3 y no pude. Lamentablemente no pude. Estuve un montón de tiempo sacando y poniendo, sacando y poniendo, sacando y poniendo. Y no pude conseguir la irrompibilidad 3 para, básicamente, que me dure mucho más el tridente. Que me dure muchísimo. Y con la lluvia lo que se puede hacer es volar infinito, tipo así. Tuco. Y te clavas un water drop para no cagarte muriendo, básicamente. Pero es clave. Miren, para ir a casita volando así infinito, amigo. Nah, qué locura. ¡Qué locura! Miren cómo voy, boludo, a casa. No, es clave el tridente. Y eso es algo que no se los pude mostrar en el capítulo anterior porque justo no estuvo lloviendo. Voy a estar un poco en la shit y la venganza va a tener que ser muy pronto antes de que Tarifa reaccione. Y eso es algo que no se los pude mostrar en la shit y la venganza va a tener que ser muy pronto.